Open Ground, Open Ground Open Ground, Open Ground 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 Sobre todo es real, a pesar de mi flaqueza quiero siempre serles fiel, esperando en su promesa y en la gloria estar con él. No me encontraba perdido, sin yo sin esperanza en el pecado, hundido sin darle importancia que me habló de Jesús, me guió a su verdad. Entonces vi la luz que me sacó de la maldad, separado del pecado tuve una visión, allí crucificado que me dio la salvación. Quitó toda maldad, dándome su terna vida y dio felicidad a mi alma dolorida. El pecado tocaba mi nuevo vestido, pero siempre me ayudaba el salvador querido, que no se mi corazón deseo ser mi de fiel, servirle al salvarte y por siempre estar con él. El viejo Señor perdona mis pecados y su dulce voz dijo, por eso fui crucificado. Mi alma gozosa la adoraba en servicio y adoraba su nombre por el gran sacrificio. En santa comunión yo con él y él conmigo, me siento seguro con un verdadero amigo. La mejor felicidad de Cristo lo sincero, es vuestra amistad del Dios verdadero. Hoy puede ser el final de nuestra vida, a donde tú irías si tu alma está perdida. Si tu alma es de Dios vivirás en el cielo, si tu alma está perdida arderás en el fuego. Hoy la solución la presento aquí, si le das tu corazón y reinará en ti. Si creces tu palabra hoy te salvarás, pero si esperas a mañana sé que te arrepentirás. Si sentas al Señor, mántate siempre firme, no dejes que el dolor te avance de ser fiel. Aunque ahora tú no veas el fin de esa decisión, recuerda que al final obtendrás la salvación. Por eso no te rindas, mira siempre al frente, no dejes que el maldito sea el poder de tu mente. Ninguna potestad tiene sobre ti, si no la dejas entrar se dejará entre ti. Olvida tu pasado, no mires hacia atrás, síguese adelante y lo vas a lograr. Síguese adelante y lo vas a lograr. Síguese adelante y lo vas a lograr. Síguese adelante y lo vas a lograr.